Y bien, amigo televidente, le damos también cobertura a la situación que se genera en base a las últimas instrucciones que nos dan los especialistas en el tema y también la cartera de salud en referencia al tratamiento que se le va a dar de ahora en adelante a la pandemia COVID-19. Nuestros equipos periodísticos ya de TN23 lograron conversar con el ministro de salud, Francisco Coma, donde indicó que se dieron a conocer nuevas normativas para el proceso de la desescalada COVID-19, en la que incluye indicaciones sobre el uso de la mascarilla. Y también la normativa para los centros educativos, según lo que indicó. Así que escuchemos parte del audio de lo que comentó el ministro ante nuestras cámaras. Así es, específicamente de nuevo, es el mapa el que establece en relación al tablero de alertas, cómo se debe regular el uso de mascarilla, cómo se debe regular los aspectos relacionados con, por ejemplo, el ingreso, el manejo de distanciamiento y ese tipo de cosas son medidas mucho más simples, realmente se normalizan muchas de las actividades. Y es que desgraciadamente es esto con el COVID, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en este momento en una situación epidemiológica muy buena que nos permite tomar las medidas, pero esto no significa que si tuviéramos un repunte, un crecimiento del número de casos, tuviéramos que empezara a generar de nuevo a través del sistema del mapa epidemiológico y del tablero de alertas, modificaciones que nos obligaran a poner más restricciones. El objetivo es que nos sigamos cuidando para que podamos regresar totalmente a la normalidad y además, aprovecho el espacio para pedirle a la población que recurra a los centros de vacunación a ponerse sus dosis de refuerzo. Es muy importante para nosotros. Sí, sí, creo que es importante. Recordemos que el acuerdo que se deroga es el 150-2020, que era un acuerdo gubernativo en donde estaban establecidas una serie de medidas vinculadas al manejo de la pandemia. En este caso, lo que sucede es que, siendo que estamos en el proceso de desescalada, este acuerdo gubernativo empieza, si ustedes ven, el acuerdo trasladando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social todo ya el manejo de los aspectos relacionados con la pandemia e incluso la coordinación interinstitucional con las entidades que estaban trabajando en su momento para establecer medidas específicas por el Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, en donde se estipulaban las medidas de teletrabajo y ese tipo de cosas. En ese momento, el Ministerio ya tiene preparado el acuerdo ministerial en donde ya le da continuidad a las medidas de prevención, seguirá vigente el tablero, seguirá vigente el control del mapa epidemiológico con el control de los municipios, porque muchas de las normas siguen basadas en el color del municipio y en base a ese color se establece cuáles son las medidas que deben de seguirse. Gracias al doctor Francisco Coma, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de nuestro país, por esa explicación. Recordemos que esta mañana se publicó en el diario oficial el acuerdo 114-2022, en el que establece, pues en resumen, que todo habitante de Guatemala debe asumir con máxima responsabilidad y colaboración el cumplimiento de todas las medidas que emitan las autoridades. Ya más adelante tendremos más detalles de esta cobertura especial aquí en TN23.